La verdad es que en el momento en que te lesionas tú, eres uno de los futbolistas de moda, y tú lo sabes, un futbolista del que habla todo el mundo, y además el Barça se interesó mucho por ti, tú lo sabes, ¿no? Yo creo que tu agente llegó a hablar con el Barça, ¿no? Sí, bueno, me comentaba un poco, me comentaba un poco, pero bueno, yo trataba de tener la cabeza en la tierra, mi objetivo de la salvación y hacer las cosas de la mejor manera el día a día. Yo siempre en todas las notas digo que cada partido lo jugaba como si fuera el último, porque no sabía qué podía pasar mañana, y bueno, mira, me llegó la lesión esta, ahora estoy enfocado en ella y traté de volver más fuerte que nunca, pero fueron rumores muy fuertes también que yo pienso que a un futbolista, quiera o no, en la cabeza también le afecta un poco, pero yo lo estaba llevando bastante bien. Porque tú, entre el Barça y el Madrid, ¿prefieres el Barça? ¿Cómo que no se oye? Con la risa no se oye, no ríais, si os reís no se oye, por favor. El Barça mejor que el Madrid, ¿no? Yo prefiero jugar, yo mientras está dentro del campo no tengo problemas.